Realmente para nosotros es una gran oportunidad. Se trata de la Feria Internacional de la Máquina de Herramienta. Es una feria que ya tiene una trayectoria bastante asentada, aceitada, dentro acá del país, digamos. Y bueno, no solamente es una feria que tiene como objetivo, digamos, relacionar al empresario con toda la tecnología actual, sino también tiene otra arista que es brindarle fines educativos, fundamentalmente a los alumnos que están por egresar de las escuelas técnicas del país. En esta oportunidad, esta feria se va a realizar en el predio de donde era Tecnópolis. Y bueno, como es, tiene días específicos para que asistan distintos contingentes escolares. Nosotros tenemos planificado viajar el jueves 17 de mayo. Se va a hacer con alumnos del último curso, que ya tienen más o menos la gran mayoría de las capacidades ya desarrolladas. Y bueno, ahí se van a encontrar con stand, pabellones, en donde va a haber máquinas de herramientas, ya sea destinados para todo lo que tiene que ser con respecto al trabajo de materiales, cortes, soldadura, y bueno, con automatización. O sea, toda la tecnología de punta, digamos, que se necesita hoy en día aplicar en cualquier proceso industrial. Esta feria se realiza todos los años. ¿Han tenido oportunidad otros alumnos también de ir? ¿O en realidad cada vez que está la posibilidad, como en este caso, se trata de hacer el viaje? ¿No es un viaje que está planificado y se hace todos los años? No. Bueno, tengo entendido que se hace cada dos años. Antiguamente se interrelacionaba con la EMAC. Era otra exposición, pero de carácter más nacional. Esta es una feria internacional. Creo que debe ser de la misma manera. Tengo entendido que en el 2014, en el 2016, y ahora estaríamos en el 2018, para esta otra, digamos, muestra. Muy bien. ¿Qué cantidad de chicos viajan? ¿Pudieron elegir ellos, digamos, si viajar o no? Sabemos que además de la muestra internacional, van a tratar de conocer Buenos Aires. Hay algunos chicos que nunca han tenido la posibilidad de ir. Y bueno, también la escuela va a brindar la posibilidad de hacer ese viaje educativo. Sí. Bueno, convocamos a los alumnos de quinto y sexto año. Van a ir los alumnos de sexto. Son 38 alumnos que van a asistir. Allá, justamente, vamos a ir. Vamos a dar una vuelta por Buenos Aires a la mañana. Tenemos que estar haciendo retiro. Después van a ir a la catedral. O sea, vamos a hacer un tour a la mañana para después, al mediodía, ya después pasar toda la tarde en la FIMAC, que, bueno, es la idea, la esencia de nuestro viaje, ¿no es cierto? Sería... Pero bueno, sí, lo hemos realizado acá, lo hemos organizado desde acá. Y sí, tuvimos la situación. Hay días en la semana que es para, justamente, excursiones. Nos tocó el jueves 17 de mayo. Así que, bueno, vamos a ir ese día. Todos acá salimos desde acá el miércoles a la noche para después volver a estar acá el viernes a la madrugada. Bien. Los chicos después van a hacer algún trabajo, un post, digamos, viaje, porque siempre se aprovechan, ¿no?, de esta manera, de una vez que realicen el viaje, bueno, ir trabajando en las aulas todo lo que han podido aprender o ver, o, bueno, tener la experiencia, ¿no?, de estar recorriendo estos lugares. Sí, justamente, es interesante por el hecho de que, bueno, allá se ve toda la tecnología, todo lo moderno, todo lo nuevo, de lo cual nosotros después aprovechamos y podemos trabajar sobre eso, sobre lo que vieron, compararlo justamente con lo que tenemos nosotros, ver lo nuevo. Hay mucha folletería, hay mucha información que ellos te dan, te brindan, de la cual, bueno, nosotros por ahí la utilizamos, nos sirve justamente para mantenernos actualizados con la nueva tecnología en máquinas y herramientas, ¿no?, para eso es. Claro, más teniendo en cuenta que los chicos de los últimos cursos son los que más próximos están a un, digamos, mundo laboral, en oportunidades, aquí los chicos salen directamente al mundo laboral antes que una carrera universitaria o terciaria, eso también les va a dar una puerta muy importante, un panorama muy importante. Exactamente, es un poco el broche que se le da al futuro egresado, y como bien decía Martín, lo ponen un poco más cerca de todas estas tecnologías que, bueno, como se verá, avanzan vertiginosamente, ¿no es cierto?, así que es una buena oportunidad para que aprovechen, ahí también pueden mantener contacto con la gente que expone, y como bien decía Martín también, le van a dar folletería, que después acá seguramente vamos a compartir y se va a charlar sobre el tema, apuntando obviamente a relacionar lo que tenemos nosotros con lo que se ve allá, ¿no? Bien. Martín, los chicos se solventaron ellos, ¿es el viaje, digamos, cada familia solventó lo que es el costo de los pasajes y todo? Sí, 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 eso se hizo así de esa forma, si bien nosotros hacemos también un beneficio, bueno, y aprovecho para decirle que hacemos también beneficios justamente para solventar los viajes de la escuela, por ahí lo que pueda solventar la escuela lo hace, pero bueno, en este caso, sí, el viaje se solventó directamente desde los padres, ¿no? Bueno, primero que es corto el plazo y segundo que tampoco, la idea principal era ir dos días, pero bueno, el monto se nos iba muy grande, los chicos de sexto están con el tema de la promo, así que también están haciendo beneficio, entonces para no sobrecargar mucho lo que es gastos y demás, bueno, se decidió ir un solo día justamente para poder, bueno, para no cargar tanto con el tema de ventas y beneficios y demás, pero sí. ¡Gracias!